Raúl, ¿es cierto que Eduardo Verastigui es gay? Es una mentira. Lo que sucede es que él viene del ambiente artístico, estuvo en una boy band, también estuvo haciendo telenovelas y siempre en esos ambientes como quiera hay homosexuales, hay de todo, pero él en lo personal nunca fue homosexual, más bien yo creo que al revés, las mujeres le gustan mucho y nada más. Oye Raúl, ¿es cierto que Eduardo Verastigui anduvo con Ricky Martin? ¿Cómo inventa cosas la gente de veras? Es increíble. Pues claro que no, se conocen porque participaron en novelas, se conocen del ambiente artístico, pero hasta ahí, no porque conozcas a alguien que es homosexual, es que tú también eres homosexual, además en esa época el tal Ricky Martin ni siquiera era homosexual, no anduvo con Alejandra Guzmán, eso no es cierto, mentira. ¿Es cierto que la campaña de Eduardo Verastigui es una estrategia de López Obrador para dividir la oposición? Es una mentira también eso, porque la gente no tiene por qué votar obligatoriamente por nadie y mucho menos por alguien como Xochitl Galvez que dice que es marxista y trotskista y es abortista y es feminista y es pro supremacismo LGBT, pero aún así va por los partidos del frente, va por la oposición, que es una oposición fake, falsa. O sea, pues ¿cómo va la gente a votar por algo así como Xochitl Galvez? Claro que no, o sea, no hay una obligación de votar por alguien con ese perfil, que es exactamente el mismo perfil que el de Claudia Sheinbaum. En ese sentido, pues evidentemente, pues no es una estrategia de López Obrador para dividir a la oposición. La campaña de Verastigui es la campaña de Verastigui, del conservadurismo. Pueden revisar los eventos que ha hecho Verastigui, por ejemplo, el evento del CPAC El año pasado, en Santa Fe, ahí vino pues realmente toda la nueva derecha de Hispanoamérica y hasta de Europa, hasta del mundo. Esto es algo muy ajeno a López Obrador. López Obrador evidentemente no tiene nada que ver con esto. Mentira. Oye, ¿y es cierto que es mejor votar por Xochitl Galvez que por Eduardo Verastigui? Pues claro que no. ¿Cómo va a ser mejor votar por una persona marxista, aterosquista, supremacista feminista, supremacista LGBT? No tiene nada de mejor votar por alguien como Xochitl Galvez que votar por Verastigui. Es mucho mejor, mil veces mejor votar por Eduardo Verastigui que votar por la señora esa, una de las gemelas rojas. La otra gemela roja es Claudia Sheinbaum. Cualquiera que revise las agendas de las dos señoras va a ver que son una calca, una de la otra. Nada más que una va por la falsa oposición, por la oposición fake y la otra va por López Obrador. Pero eso es todo. Es mil veces mejor votar por Verastigui. Falso, mentira. Oye, ¿dicen que no vale la pena votar por él porque no va a ganar? Eso creen. ¿Cómo pueden saber que no va a ganar? Hay que pensar que la oposición fake no está ofreciendo una opción conservadora, una opción que defienda la fe, que defienda la libertad religiosa, pues, que es un derecho humano. No tienen una opción en toda la oposición que defienda la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No hay una opción que defienda la familia natural. No hay una opción que defienda la propiedad privada. No hay una opción que defienda la patria contra el globalismo. No hay una opción que defienda las libertades. Y no hay una opción tampoco que defienda los derechos universales. Sí, hay mucha gente decepcionada con la oposición fake y se les entiende, por supuesto, se les entiende muy bien. Y entonces Verastigui tiene un gran campo. Es decir, hay dos gemelas rojas, que son las izquierdas en general, y después está Eduardo Verastigui, que representa todo el pensamiento conservador, la gente de bien, la gente trabajadora, no gente que quiere destruir las libertades, no gente que quiere destruir a la familia, no gente que quiere vendernos derechos falsos como derechos auténticos, reales. Por eso es mucho mejor votar por Verastigui que votar por las gemelas rojas. Oye, ¿y es cierto que él es de ultraderecha? Siempre la prensa globalista, la internacional tanto como la mexicana, que reciben fondos de fundaciones que les imponen una agenda abortista, de izquierda, supuestamente pro derechos humanos, pero no son ningunos derechos, es una agenda globalista. Siempre le ponen en todas las notas a Verastigui como ultraderecha, extrema derecha, ultraconservador, y pues son puras patrañas, son puros calificativos que buscan denigrar a Eduardo Verastigui. Pero mira, una persona que cree en Dios, un católico, somos 88% de cristianos en México, una persona que se dedica a trabajar, que asesine, una persona que cree en la familia natural, una persona de bien, que cree en el Estado de Derecho, en la ley y el orden, pues no tiene nada de extremo, absolutamente nada de extremo. Tiene una posición conservadora, eso sí, no liberal, mucho menos de izquierda, pero eso no lo hace ser extremo en absolutamente nada. Oye, ¿qué es muy fresa y muy burgués? Bueno, mira, Verastigui no veo que sea realmente de una familia, pues muy pobre, pero el dinero que tenga Verastigui, poco o mucho, él se lo ha ganado con el sudor de su frente y es válido, es legítimo, es auténtico. Entonces el dinero que él pueda ganar de ahí, poco o mucho, y el que haya ganado en su fase previa, en las telenovelas, o en el grupo Cairo, o lo que ha ganado con otras películas que ha hecho, pues es legítimo. Entonces, pues, si tiene dinero es porque lo trabajó, no se lo robó a nadie, no desvió fondos como muchos funcionarios corruptos de muchos gobiernos, de todos los partidos, no traficó con nada. Y, pues, fresa, pues, no es corriente, pero yo no lo veo fresa, ¿no? Yo creo que va en la campaña a mostrar un perfil mucho más popular, mucho más cercano a la gente, porque la nueva derecha debe ser siempre una derecha popular. Oye, ¿es cierto que el sonido de libertad fue financiada por un tipo que fue detenido? No, es algo totalmente falso. Y con eso, algunos chismosos que no se les puede llamar periodistas han querido atacar a Verástegui y a la campaña que ahora inicia, ahorita la campaña de recaudación de firmas. No, lo que pasó es que, como mencioné en otro de los puntos, se recaudaron fondos. O sea, cualquiera podía hacer un donativo de 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, y fueron como 6,000, 8,000 personas que donaron dinero para la publicidad de la película. Y una de esas personas, una de esas 6,000, 8,000 personas, después sí fue detenido por la policía porque rentó unos cuartos a una señora que tiene unos hijos y ahí hubo un problema con menores. Pero esa persona actualmente está libre. Ya hizo un video explicando las cosas, cómo se dieron. Él es inocente, no tiene nada que ver. Y además, bueno, aunque no fuera inocente, pues, imagínate, la película no tiene la obligación de estar revisando quién te dona 3 pesos o, bueno, unos cuantos dólares, ¿no? O sea, no vas a ponerte a investigar a miles de personas que no son financieros, o sea, no están financiando, son donativos, donativos. Es como si te dan dinero en la alcancía o ponen la alcancía de la iglesia, ¿no? En la alcancía de la iglesia van a estar revisando los sacerdotes. Cada persona que pone una limosna ahí, que es un donativo técnicamente, pues, claro que no. Por supuesto que no. Así que eso, pues, eso es evidentemente otra mentira más. Mentira, falso. Oye, es cierto que la nueva derecha debe de ser popular, pero Eduardo Verastelli se ve burgués. La nueva derecha, claro, debe ser popular. Es popular. No puede ser de ninguna manera una copia de la vieja derecha. La vieja derecha sí era una derecha elitista, era una derecha belicosa, era una derecha liberal, era una derecha no religiosa, era una derecha, pues, prácticamente progresista en muchas ideas sociales, era una derecha, pues, no cercana a los valores y que tenía el acento, sobre todo, en lo económico. Era una derecha economicista, una derecha hincada ante el mercado. Entonces, la nueva derecha tiene muchas diferencias con la vieja. La nueva derecha sí es muy religiosa, eso es la clave, totalmente basada en los valores, poniendo a Dios al centro de nuestras vidas. Y, pues, sí, es una derecha totalmente popular. No queremos nada elitista, no queremos nada fresa, nada burgués. Yo creo que Eduardo Verastelli, pues, es una persona que, como ya dije, ha trabajado para tener el dinero que tiene, para tener el nivel de vida. Pero yo lo veo muy sencillo, muy humilde. Cuando tratas con él así a nivel personal, es muy sencillo. Nada presuntuoso, nada sangrón, nada burgués, ni nada. Independientemente de que él sí tiene amigos realmente de mucho nivel, ¿no? Donald Trump, los presidentes Bukele, Yamate, y todos con los que ha firmado convenios para el combate al tráfico de menores, ¿no? Pero sí, yo creo que en esta campaña, evidentemente, vamos a ver a un Verastelli conviviendo con la gente, conviviendo con la señora de las quesadillas, conviviendo en el transporte público, conviviendo con todos y bailando, bailando. Nos va a gustar verlo bailar salsa, ¿eh? Bueno, entonces eso también es mentira. Oye, ¿es cierto que él no reconoce dónde nació? Es otra mentira. Ya me lo preguntaron en un debate hace poco, en un canal izquierdozón. Pero no, sí, sí lo reconoce, lo dice muy seguido. Él nació en una ciudad, en Kikoténcatl, que está a media hora de Ciudad Mante. Ya dijo que en Kikoténcatl nació, y luego se fue a estudiar a Mante, y luego ya vino a la Ciudad de México, y luego ya se fue a Estados Unidos. O sea, siempre dice todo. Hay esos reportajes de dónde vivió ahí en Kikoténcatl. O sea, no, en eso ha sido muy honesto, ¿no? No tiene fallas, no quiere tapar su origen porque le da pena o algo así, en lo más mínimo, ¿no? Es un orgulloso tamaulipeco, un orgulloso mexicano. También es una mentira. ¿Es cierto que era muy cercano a Peña Nieto? No, pues no era muy cercano. Hay una fotografía donde va en el avión presidencial. Fueron a ver al Papa a Ciudad Juárez. Verás, y hasta donde yo sé, pues se tenía una amistad con la señora que le decía en la Gaviota, la esposa de Peña Nieto, y eso es todo. Lo invitaron a hacer ese trayecto a Juárez, donde llegó el Papa, y eso es todo. Nada más, o sea, no tiene ninguna cercanía de ningún tipo, ni un compromiso político, ni nada, absolutamente nada. Para nada. Mentira. Falso. Oye, ¿es cierto que es una ficha de Carlos Slim? Eso también es una mentira. Pensar que porque puede haber tenido una amistad con alguno de los Slim, por eso sea una ficha, ficha política de esa familia, pues es una falsedad. Es otra mentira. Además, pues la familia Slim, dicho sea de paso, pues tiene contratos de sus muchísimas empresas, pues con todos los gobiernos de todos los colores, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sería algo así como ser una ficha de los Slim? Nada, nada concreto. No estás apoyando a ningún partido concretamente si tuvieras una relación con los Slim. O sea, eso también es otra mentira. Falso. Oye, ¿cómo es que defiende la familia si no está casado y ni tiene hijos? Esa es una buena pregunta. Bueno, pero él sí cree en la familia natural como el estado ideal para aquellos cuya vocación, digamos, es la pareja, el matrimonio justamente, ¿no? Porque hay, pues, quienes tienen su visión, como los sacerdotes, por ejemplo, en el celibato, ¿no? Y le cuestionan mucho a Verastegui por qué ha mencionado que ha sido casto, que ha guardado la castidad durante tantos años, quizás 18 años. Bueno, pues, porque le da la gana, ¿no? En eso no se debe meter la gente. Es parte de su vida íntima. Antes bien, pues, ha tenido la paciencia de comentar algo, pues, tan privado. Lo que haga con su sexualidad es su problema, ¿no? Pero, pues, si él quiere ser casto y lo hace encomendado a Dios como un voto, pues, está bien. Eso lo ha comentado también él. Eso mientras encuentra a la mujer de sus sueños, la mujer ideal y todo eso, ¿no? Está bien, dice que él sueña con, pues, con tener hijos, tener niños en su matrimonio. Pero, bueno, antes, pues, tiene que encontrar a la mujer, pues, con la que se sienta él feliz. Y en eso le deseamos mucha suerte. No es algo sencillo y más en estos tiempos modernos, tan complicados, en donde la pareja, pues, a veces hay una competencia entre hombre y mujer y los roles son a veces muy distorsionados y poco tradicionales y la modernidad nos ha ido destruyendo, derruyendo la familia. Él puede perfectamente defender a la familia natural, aunque él, por lo pronto, no haya encontrado todavía a la pareja ideal. No le veo ningún problema. Así que es falso y es una mentira que también haya una contradicción entre apoyar a la familia y no estar casado ni tener hijos. Falso. Oye, ¿es cierto que Eduardo Verastegui está usando esta campaña para hacer más dinero y fama? No, pues, eso también es otra falsedad, otra gran mentira, ¿no? Pues, imagínate, a un independiente el INE le da muy poco dinero y, además, pues, ese dinero que te pueda llegar a dar el INE cuando ya eres candidato, pues, está muy controlado. Tienes que entregar justificación de todos los gastos, ¿no? Y, pues, ver a una campaña como un negocio es muy tonto, ¿no? Porque, pues, Verastegui podría poner un restaurante, podría poner cualquier negocio, ¿no? Tiene que estar jugando con la voluntad política de los mexicanos. No lo haría. Es una persona ética. Me parece una persona decente. Hasta el día de hoy, todo lo que pienso de él es positivo. Y fama ya tiene muchísima. Imagínate, alguien que es recibido por muchos presidentes en Hispanoamérica. Alguien que el presidente Trump le presta su casa para dar una función de su película. Un estreno, un premier, ¿no? Como esta que hubo en New Jersey para Sonido de la Libertad. Sonido de Libertad. No necesita hacer una campaña para hacerse más famoso y ni tampoco para hacer más dinero. Yo creo que él verdaderamente quiere apoyar a los mexicanos. Lo ha dicho. Servir al bien común, servir a la patria, servir a los mexicanos. Y, pues, se pone en manos de Dios. Estuvo orando mucho tiempo para encontrar una respuesta si debía lanzarse o no. Así que, pues, eso que quiera hacer esta campaña, únicamente para hacer dinero, más dinero, más fama. Es una mentira también. ¡Falso! Oye, ¿es cierto que Eduardo Verastegui no está preparado para ser presidente porque no ha sido servidor público? Es una buena pregunta y es legítimo preguntar eso, pero aquellos políticos profesionales que se han dedicado a chapulinear de un partido a otro, o que primero han sido regidores, luego diputados locales, luego diputados federales, luego senadores o alcaldes, y luego ya finalmente gobernadores, y desde ahí ya quieren llegar a la presidencia de la república. Pues es toda una carrera y en lo único que se han especializado muchísimos de ellos es en robar, en desviar fondos, en poner fondos del gobierno, dinero público, en empresas fantasmas, a veces de sus familiares, de sus prestanombres, en lavar dinero, en prestarse a todo tipo de corrupciones. Y Verastegui, por supuesto, no tiene experiencia en eso y qué bueno que no la tenga. ¿En qué tiene experiencia? Tiene experiencia en la lucha para atender y resolver un problema muy serio, muy grave que tenemos en México, que es el tráfico de menores con fines de explotación sexual. Mientras el presidente López Obrador no se ve que haga nada al respecto, se ve que le vale madres el tema, Verastegui ha dedicado 10 años de su vida a eso y también hizo la película para todavía concientizar más a la gente sobre este grave crimen. También hay que recordar que México tiene el primer lugar en ofrecer, por desgracia, a este mercado tan nefasto, niños, niños para su explotación sexual. Y Estados Unidos es el primer consumidor tanto de sexo con menores como de pornografía infantil. Entonces, pues, se ha ido directo, Verastegui, a la solución de los problemas y eso me parece que es excelente. En cambio, estar pasando de un puesto a otro, ver qué hueso agarras, pues demuestra una mentalidad muy limitada y además un camino pues ya muy trillado para ayudar a los demás, para servir al bien común. Entonces, eso también es falso, de toda falsedad, mentira. ¡Viva Cristo Rey!